Somos la voz de Dios Trae una actividad La emisora católica Del Tachirá Del Tachirá La Eucaristía es la fuente Y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad Vínculo de caridad Y banquete pascual En el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia Y se nos da la prenda De la vida eterna A partir de este momento Escucharás la celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Todos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Y las redes sociales Por los que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Y también pedimos En acción de gracia Por un año más de vida De Henry Acero Por la paz en Jerusalén En toda Israel Así como en toda Tierra Santa Y en Venezuela Por la salud De todos los enfermos En especialmente De Osmer Vega Araujo Sonia Parada Y por la conversión De la familia Tobar Luna Y por la pronta recuperación Del Padre Víctor Julio También pedimos Por nuestros hermanos difuntos Por el Padre Steven Por Fray Néstor Rivera Por Zay Arapá Gómez García En el tercer día del novenario Anunciación Orduz Crudelia García de Blanco Luis Emilio Blanco María Natividad Isabel Cristina Blanco García Miguel Ángel Lizara Tibisay Kenny Bayona Eris Romero María Teresa Albán de Pinto Miguel Antonio Pinto Francisco Carrasquero Zayda Cárdenas Gerso Galante Becerra A cuatro años Hermanos Para celebrar Dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos Sinceramente Nuestros pecados Decimos todos Y yo confieso Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho de pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Luego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Contra ti, yo me quedé Quisque vivir, quiso que a la fe Contra ti, yo me quedé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre Y concede que haciendo más religiosa nuestra vida, haga crecer el bien que hay en nosotros y lo conserve con solicitud amorosa Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano Pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada Pero no por eso he sido declarado inocente El Señor es quien habrá de juzgarme Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo Espere que venga el Señor Entonces, Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas Y pondrá al descubierto las intenciones del corazón Y dará a cada uno la balanza que merezca Palabra de Dios Y ahora vamos, Señor La salvación del justo es el Señor La salvación del justo es el Señor Pon tu esperanza en Dios Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra Busca en él tu alegría Y te dará el Señor cuanto deseas La salvación del justo es el Señor Pon tu vida en las manos del Señor En él confía Y hará que tu virtud y tus derechos Brillen igual que el sol de mediodía La salvación del justo es el Señor Apártate del mal Practica el bien Y tendrás una casa eternamente Porque al Señor le agrada lo que es justo Y vela por sus fieles En cambio a los injustos Los borrará de la tierra para siempre La salvación del justo es el Señor La salvación del justo es el Señor En la tribulación Él es su amparo A quien en él confía Dios lo salva De los hombres malvados La salvación del justo es el Señor ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Luca En aquel tiempo los fariseos y los escribas Le preguntaron a Jesús ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia Y hacen oración Igual que los discípulos de los fariseos Y los tuyos en cambio Comen y beben? Jesús le contestó ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda A que ayunen Mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quitan el esposo Y entonces sí ayunarán Le dijo también una parábola Nadie rompe un vestido nuevo Para remendar uno viejo Porque echa a perder el nuevo Y el vestido viejo No le quita el remiendo del nuevo Nadie echa vino nuevo en odres viejo Porque el vino nuevo revienta los odres Y entonces el vino se tira Y los odres se echan a perder El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevo Y así se conserva el vino y los odres Y nadie acabando de beber un vino Vino añejo Acepta uno nuevo Pues dice El añejo es mejor Palabra del Señor Digan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ello El fuego de tu amor Santa María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Estamos en la semana número 22 del Tiempo Ordinario Y el día de hoy nos recuerda No solamente lo que escuchábamos en el Santo Evangelio San Lucas Que es el ayuno Este día Este día lo recuerda la Iglesia Como reconciliación Como penitencia Y por eso siempre tenemos que pedir perdón De nuestros pecados Y pedirle al Señor la gracia De la Santa Confesión Hoy San Pablo En la primera lectura De la carta a los Corintios Primera Corintios El capítulo número 4 Nos exhorta A todos los hermanos A todos los que servimos En el ministerio Y también No solamente a los servidores Sino también a los que somos Administradores de los misterios de Dios Procuren que todos Nos consideren Como servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Entonces Primera parte Ser servidor de Cristo El servidor de Cristo Ora El servidor de Cristo Hace oración Va a misa Se confiesa Lee la palabra Visita al Santísimo A veces A veces los servidores Ni una visita Al Santísimo Y hoy Pablo Le habla a los servidores Y no solamente A los que somos servidores Sino que también A los que somos Administradores De los misterios De Dios Y un administrador De los misterios De Dios Es cumplir la santa Voluntad de Dios Y cumplir Su santo Destinio Y por eso Habla San Pablo Busque en un administrador Que sea fiel Cuando uno elige A candidato Para el sacerdocio O para el diaconado La pastore Dado Bobby Habla Que la persona Tenga algunas cualidades Humanas Y también algunas Cualidades cristianas O espirituales Y una de esas cualidades Es que En un candidato Tiene que ser fiel Dice Fidelidad A la palabra Dada Y por eso Nosotros También viene La otra parte Que a veces Juzgamos Sin conocer A nadie A una persona La conoce Cuando uno está Con esa persona Y hoy Nos habla San Pablo Que somos Que juzgamos A los demás Y Tenemos Que juzgarnos No a los demás Sino a nosotros mismos Y por eso Él habla Que aunque todo el mundo Lo critique Aunque todo el mundo Lo reproche Aunque hablen mal Está bien Porque es una manera De que se está Caminando En el reino De los cielos El Señor Es quien Nos habrá De juzgarme Así lo dice San Pablo Ni los sacerdotes Ni los servidores Ni los proclamadores Nadie está Para juzgar A nadie El único Que nos va a hacer Un juicio Particular Es el Señor Y entonces Viene lo que Termina San Pablo En esta primera Lectura Sacará luz A la luz Lo que está Oculto En la tiniebla Y podrá Descubierto Las intenciones Del corazón Y dará A cada uno La alabanza Que merezca Las intenciones Del corazón En estos días También salía La palabra Que sobre La inteligencia Humana Y sobre La inteligencia Divina Y por eso Tenemos que usar Las dos Sabiduría Humana Y la sabiduría Divina Para poder Dirigir nuestra Vida cristiana El evangelio De hoy Es el salmo 36 Y el salmo Nos habla Que Pon tu vida En las manos Del Señor Y en el Confía Siempre ponemos Nuestras acciones Nuestras palabras Nuestras preocupaciones En el Señor Pon tu vida En las manos Del Señor Y en el Confía Confiamos En otras personas Confiamos En otras cosas Y en la primera Persona Que tenemos Que confiar O poner Nuestra vida Es en el Señor Y en el Evangelio De hoy Hoy se nos Habla Sobre el tema Del ayuno Recuerde que la iglesia Da dos días Para el ayuno La iglesia católica Ayunamos Miércoles De ceniza Y viernes Santo Pero hoy Hablan Que porque Los discípulos De Jesús No ayunan Y los demás Si Entonces Jesús hace La comparación Con una fiesta Con el novio El novio Cuando está En la fiesta Celebra la fiesta Está alegre Participa De esa boda Pero cuando Está de luto Si ayunará Y Y por eso Él Hace esa Explicación En que Consiste El ayuno Cuando hay que Ayunar Cuando hay que Estar alegre Y cuando Podemos estar No triste Sino por Cumplir Algunos actos Penitenciales Y hacer El ayuno Hay personas O casas Religiosas Que en una semana Hacen un ayuno Semanal Pero eso ya Dirigido con el padre El director Espiritual Y son las capacidades De cada quien O del guía Espiritual Pero recuerden Que la iglesia Solamente invita Al ayuno El miércoles De ceniza Y el viernes Santo Y son para los mayores De 21 años Y los enfermos No ayunan Entonces En el aspecto De ese Del ayuno Quienes sí Y quienes no Recuerden que Hay algunas personas Que tienen capacidad Para hacer más oración Otras menos Igual Otras personas Que tienen la capacidad De hacer ayuno Y otras no Y aquí El criterio No es porque Ayunan Otras personas Y otros no Sino que Jesús Da un ejemplo El ejemplo Es que cuando Toca ayunar Se ayuna Y cuando no es ayuno Hay que celebrar La fiesta Y por eso Nos habla De algunas cosas Que no las podemos Mezclar Lo viejo Con lo antiguo Con respecto A los vestidos Con respecto Al vino Porque se pueden Dañar Y aquí Lo que La enseñanza Del evangelio Es que la palabra De Dios Es siempre Viva Y eficaz El evangelio Es igualito Nunca cambia Es nuevo Y nosotros Y nosotros no podemos Mezclar cosas Antiguas O cosas Que ya no se Cumplen Con algo nuevo Y Jesucristo Y Jesucristo Viene a darnos La buena noticia Y quiere Que nosotros Por lo menos Cumplamos También Esto Lo del evangelio Ir por todo el mundo A predicar Y anunciar El evangelio A todas Criaturas El evangelio De Cristo Es El mismo Ayer Hoy Y siempre A eso Es lo que nos Invita hoy La palabra De este día Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oración De los Fieles Oremos Al Señor Nuestro Dios Que abre Su puerta A los Desvalidos Para que La iglesia Sea pobre Servidora Humilde Y así Aparezca A los ojos Del mundo Roguemos Al Señor Para que Todos Los que Ejercen Cargos De responsabilidad Trabajen Sin descanso Por la promoción De los que Están En los Últimos Puestos De la sociedad Roguemos Al Señor Para que Desaparezcan Las diferencias Injustas Y logremos Una mayor Nivelación Social Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Para que Nos amemos Unos a otros Con obras Y de verdad Sin exigir Nada En cambio Roguemos Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por todos Los que Nos escuchan Por radio Natividad Y las redes Sociales Por los que Vienen A orar En la casa De oración Virre María De Jerusalén Por la paz En Jerusalén En toda Israel Así como En toda Tierra Santa Y la paz En Venezuela Roguemos Al Señor Por un año Más De vida De Henry Acero Y por la salud De todos Los enfermos Especialmente Por la pronta Recuperación De Osmer Vega Araujo Padre Víctor Julio Quintero Sonia Parada Y por la Conversión De la familia Tobar Luna Roguemos Al Señor Por nuestros Hermanos Difuntos Por el padre Steven Por Fray Inesto Rivera Por Sai Arapa Gómez García En el tercer Día Del novenario Anunciación Orduz Crudelia García de Blanco Lue Emilio Blanco María Natividad Isabel Cristina Miguel Ángel Izara Tibizay Kenny Bayona Eris Romero María Teresa Albán De Pinto Miguel Antonio Pinto Francisco Carrasquero Zayda Cárdena Gerso Galante Becerra Cuatro Años Roguemos Al Señor Con seno Señor Imitar A tu Hijo Jesús En la Humildad Y al servicio Y a todos Y así Alcancemos Tu favor Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Que vive Si reina Por los siglos De los siglos Amén Amén María Que su mensaje Escuchó Y dijo Un sin Generoso Para aceptar Su misión Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y dijo Y dijo Generoso Para aceptar Su misión Queda sobre este altar Nuestra Nuestras Nuestras vida O Señor Nuestras vida Vamos a luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí que en el ojo usó para aceptar su misión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí que en el ojo usó para aceptar su misión. Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu, la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. y eterno, pues aunque no necesitan de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumente tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor, por eso unido a los ángeles te aclamamos llenos de alegría. Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orar hermanos para que este sacrificio mío y razющaj 찍an Harvardcos entre eligen. Orar hermoso por cuál aprendizaj Teknar Osana, que este sacrificio de alegría es menor que este sacrificio lo bendito. Orar hermanos para que este sacrificio. As uma me pergunta que este lent réponse el greguloso. Bendito el que viene, nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana. oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dijo a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, Fray Inesto, Zahid Arafá Gómez García, en el tercer día del novenario, Anunciación Orduz, Crudeli García de Blanco, Luis Emilio Blanco, María Natividad, Isabel Cristina, Miguel Ángel, Isara Tibizay, Kenny Bayona, Erick Romero, María Teresa, Miguel Antonio, Francisco Carrasquero, Zahida Cárdena, y Gerso Galanti Becerra, a cuatro años, que sirvieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido aramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. como Hijo de Dios, intercambien ahora, un signo de comunión fraterna. Amén. 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 de Dios, que quita, que quita el pecado del mundo, danos, 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 danos. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, con la palabra tuya bastará para sanar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.